Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Desde hace ya mucho tiempo tenía ganas de ponerle un equipo de sonido a mi motoneta. Pero al estar buscando distintos tipos de equipos para motos, me di cuenta de que, aunque hay una gran variedad, la calidad de la mayoría es muy baja. Y los que son de una calidad aceptable, su precio se me hace algo elevado. Como estas, Kuriyakin 2719 de AIM-TX. Que, aunque sus especificaciones parecen muy atractivas, con base al tamaño que tiene, como pueden apreciar, el precio es muy elevado. Son 10 mil pesos, que para los que no son de México, equivalen aproximadamente a unos 500 dólares. Lo cual, sin duda alguna, está totalmente descartada. Por otra parte, también otras que me llamaron la atención fueron las JBL Cruise. Se ven estéticas, tienen una potencia de 20W RMS cada una. Y el precio es prácticamente la mitad de las AIM-TX. Pero aún así, el precio se me hacía algo elevado. Por lo que estuve pensando en otras formas de ponerle audio a mi moto. Limitándonos también porque, pues cuenta con una batería muy pequeña. Estuve pensando en fabricarle una caja en la parte trasera y ahí poner algunas bocinas. Pero el detalle iba a ser cuando lloviera o cuando tuviera que dejar mi moto en un lugar por periodos de tiempo algo largos. Como en un centro comercial, por ejemplo, iba a llamar mucho la atención. Entre otros detalles más. También tuve otras ideas, pero pues para no hacer tan largo este video. La que más me gustó fue la idea de poner dos bocinas JBL Flip 5 en el manubrio de la moto. Y les voy a comentar cuáles fueron las ventajas que yo vi al poner este tipo de bocinas. Como sabrán, anteriormente tuve la JBL Flip 4. La cual me gustó mucho su sonido. Y ya la tenía anteriormente en mi motoneta. Por cuestiones del destino, pues se me perdió. Y esa fue la razón principal. El sonido que tienen estas bocinas. Tienen una potencia de 20W RMS cada una. Protección IPX7. Ya cuentan con su batería integrada, por lo que no va a consumir la batería de mi moto. En fin, entre otras cosas que les iré mostrando en el transcurso del video. Si quieren ver el unboxing y primeras impresiones de esta JBL Flip 5, aquí arribita les dejo un video que realicé anteriormente. Para poder fijar las bocinas al manubrio de mi moto, compré este par de soportes metálicos que se usan comúnmente para poner botellas. Curiosamente tienen el tamaño indicado para poder poner estas bocinas. Y no se preocupen porque las sujeta muy firmemente, incluso poniendo la bocina de cabeza. Que claro, no las pondré de esa manera. Pero es un punto importante que sean metálicas para que aprieten bastante bien. Y no son tan caras, cada una me costó 69 pesos, que vienen siendo aproximadamente 3.5 dólares. Y para fijar esos soportes en el manubrio de la moto, compré estas abrazaderas que me costaron 112 pesos. Y vienen siendo aproximadamente 5.5 dólares. Y bien, y sin más dilación, pasemos a instalarlos al manubrio de la moto. Para poderlos instalar correctamente, voy a tener que hacer las palancas de los frenos un poco más a un costado. Para que nos haga un poco más de espacio para poder poner las abrazaderas que sujetarán a los soportes. Bien, ahí quedó el primero. Ahora voy a realizar lo mismo con el segundo. Las abrazaderas cuentan con este pequeño aro de plástico que nos va a hacer de mucha ayuda para que no se nos mueva para nada. Además, como pueden observar, todo va sujeto con tornillos Allen. Y bien, ahí quedó el primer soporte fijado. Ahora voy a realizar lo mismo con el segundo. Como pueden apreciar, el proceso de instalación es realmente súper sencillo, amigos. Solamente fijar estas bases. Y prácticamente lo podremos realizar en cualquier motocicleta o bicicleta incluso también. Como pueden observar, ahí se mueve mucho el soporte porque está un poco flojo un tornillo que va en el centro de la abrazadera. Pero se lo apretamos y asunto arreglado. Una vez apretados bien todos los tornillos, quedan nuestros soportes totalmente sólidos. Ya solo ponemos nuestras bocinas JBL Flip 5 y así de sencillo está listo. Muy bien, vamos a encender las bocinas. Esta una. Y ahí está la otra. Para conectarlas es muy sencillo. Solo vamos a presionar este botón. Y en esta también. Y listo, amigos. Ahí ya estarían con las dos bocinas juntas para escuchar música. Vamos a ver. Ahí está. Aquí hay bastante ruido de los carros. Y ahora sí, amigos, suena bastante bien. Y es que vamos a dar una vuelta. Qué bien se escucha, amigos. A pesar de que llevo el casco, suena bastante bien. No sé qué tal se escucha en la cámara, amigos. Pero aquí en vivo se escucha muy bien. Aunque esté la moto en movimiento. Está listo. ¡Gracias! 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 Las quitamos amigos y las guardamos Mucho mucho más tarde ¡Gracias! Y pues bueno amigos, a mi opinión particular después de ya haber usado más de una semana las JBL Flip 5 de esta manera, pienso que fue la mejor forma de poner un equipo de audio a mi moto ya que ocupan muy poco espacio, tienen un sonido de buena calidad las puedo quitar cuando yo quiera y no tengo el pendiente que me las puedan robar mientras entro a un centro comercial yendo a una velocidad de aproximadamente unos 80 km por hora aún con el casco puesto y la tapa hacia abajo puedo escuchar perfectamente la música aunque sí, decae un poco pero pues aún se escucha bien y además me salió más barato que comprar las JBL Cruise contando las bases, las abrazaderas y las bocinas me gasté un total de 4.030 pesos que vienen siendo unos 200 dólares y gracias a la función Party Boost de las bocinas JBL como sabrán se pueden conectar hasta 100 bocinas al mismo tiempo lo que sin problema alguno podría poner otra bocina en este soporte y en cuanto a precio me vendría saliendo casi en lo mismo que las JBL Cruise por el momento estoy satisfecho con los resultados pero háganme saber en los comentarios si les gustaría ver una tercera bocina en la moto por mencionar algo negativo ya que nada es perfecto al ir en terracería pues si se llegan a mover un poco las bocinas pero con la correa que ya incluyen las podemos asegurar para evitar que se caigan y pues bueno mis estimados amigos que les gusta el audio que les pareció esta idea fue una buena idea o fue mala o alguno de ustedes tiene una mejor idea háganmelo saber en los comentarios si este video te gustó por favor deja tu pulgar arriba que eso me ayuda bastante y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más Audiobike adiós i killed it it's murder go crazy berserker i killed it it's murder go crazy berserker i killed it i killed it